Ya estamos a puntito de que inicie el evento de este mes de Master Duel y el evento es el de donde está, donde está, donde está aquí, duelo, el de Monster Type, donde solamente vamos a poder usar angelitos y diablitos, verdad, las recompensas, pues bueno, las gemitas de siempre, dice aquí que son cinco mil quinientas, está muy, ah, no, las gemas, no, 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 estas son las, 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 cómo se llama esto, la, los tokens estos que nos dan, han de ser las tres mil cien de siempre y, este, repartidas entre el mismo evento y las misiones del evento, ¿no? Y esta mascotita que vean nomás, qué bonita cosa, haz algo, miren, miren nomás el gatito, uy, el gatito, este, hay algunas opciones obvias y, de hecho, en los decks prestados están las opciones obvias, como lo son, Labrith, Fluffle y Cyber Engine no era tan, 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 tan obvio, pero pues bueno, ahí está, ¿no? Miren el, 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 ¿cómo se llama esta cosa? Las Labrith está bastante bien, eh, o sea, yo no jugaría tres Archfence, Gastel y Glitch, ni por, ni para nada las tres despedidas, pero está bien, está muy bien, eh, este, si no tienen las cosas Labrith y quieren probarlas, la verdad es que esta versión está muy bien, ya saben que siempre sale sobre y con él me dice, bueno, voy a hacer un evento, eh, que promocione este, 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 sobre, ¿no? Y luego está el Fluffle, que también está muy bien armado, curiosamente, eh, si ustedes tienen las cosas pueden reforzarlos un poco, pero pues es que incluso hasta trae los Ejim, trae las Patchwork, está muy bien, está muy, muy bien, me gusta, y en cuanto al Cyber Angel, pues, eh, Cyber Angel, ja, alto momento de un links, pero oigan, trae a Natasha, trae el, definitivamente, hoy revivió el Cepsu, este, no sé, esta, no tiene, no hay muchas cartas de rareza aquí, la verdad, pero si tienen el, el, el otro heraldo, no he visto si está prohibido, eh, pero si tienen las cartas, mejor ármenlo ustedes, si hay algunas cosas que, como que no, creo que es el más flojito, además no trae, ah, sí, aquí está la Diviner, no, ni tan mal, pero sí, si tienen las cosas mejor ármenlo, ahora, en cuanto a, precisamente, armarlo, pues, miren, 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 eh, el Dark World se puede, está prácticamente todo, un Turbo Dark World vendría muy bien, este, Labrilinto, como saben, eh, ¿qué más hay aquí?, los Evil Eye, que también son cosas que vinieron en el nuevo sobre, también, eh, los Curibos, el demonio, je, 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 ah, y a Visactor, también, eh, recién nos dieron cosas a Visactor, y pues, es un del barato, y ahí están, mmm, vamos a revisar, ah, miren, esta cosa está libre, vamos a revisar la banlist, lista, con cuál se ve, R, B, Y, no, R, B, Y, R, ¿cuál es R, S?, ¿cuál es ese botón?, a ver, vamos a mirarlos físicamente, R, B, S, T, Y, entonces, por lo menos, déjame verla, va, listo, supongo que entonces no es aquí, debe ser en información del evento, entonces, este empieza mañana, así, aquí es donde se ve, por video en la limited list, y es el Monster Type Festival, ya saben que siempre suena un rollo con esto de que aquí nos ponen todas las cartas que están prohibidas, ¿no?, ¿cómo le haremos para que no nos muestre eso?, nada más muéstrame, a ver, Fade y demonio, para más fácil, y así eliminamos todo lo que sea, este, todo lo que no sean, a ver, Needle Ball, porque, ok, ya te harás, bueno, comprensible, para evitar los ex de automolición, este porque pues ya está prohibido, Vanity Fendt, muy bien, muy bien, la estatua de la oscuridad, tampoco esta, están los Flutgrids fuera, Grinder Golem, sí, 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 ah, Garbage Lord para evitar los, los, los automolición, y en el Artifact 6 para evitar el Artifact Lock, y cosas que ya estaban de por sí prohibidas, está bien, está bien, está bien, ahora limitadas, delimitadas de demonios, tenemos a Heraldo de la Luz, Naranja, eh, bueno, sí, a uno, está bien, porque si no sería muy poderoso, estos ya están a uno, de por sí, creo que nadie ha cambiado, uno de estos se había quedado libre, no me acuerdo cuál, creo que fuiste tú, no sé, y este porque también facilita en el DD, ay, el DD10 es otro, de hecho, pues están dando la mascota DD10, porque obvio los DD10 están disponibles, y semilimitadas a lugar, y ahora aquí no cambió nada, están todos igual, a ver, ahora vamos a cambiar un poquito el filtro, vamos a quitar los monstruos, y vamos a pedir que nada más nos muestre mágicas y trampas, no, esto no es, es aquí, 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 todas, muéstrame, todas las que están, con limitaciones, sí, a ver, vamos a ver, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, acá, dónde está, dónde está, aquí no está el filtro de mostrar solamente limitadas y, bueno, a ver, vamos a tratar de identificar lo que está diferente, y no identifico nada, esta, esta Bad Lock, las que suelen poner prohibidas, a ver, cambio, Only One, muy bien, Flute y fuera, Spellbound, esta cosa también, muy bien, que esté fuera, la mina de diversión, bueno, esa de por sí siempre está prohibida, estas cosas para no jugar el Phantasma Espiral, a uno, sí, 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 ah, Runic también se puede jugar, eh, y Tirlamens, pero pues no están las monas, así que para qué jugar Tirlamens, no es lo que siempre hacen, ah, los Runic, está bien, la Valis creo que en sí, más allá de pegarle los atributos, está bastante justa, espero que no se salga por ahí alguna cosa rara, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si copio desde mi deck el labrilinto que yo tengo, obviamente debe haber cosas que, del extra deck, sobre todo que no voy a poder jugar, aquí, por ejemplo, no puedo jugar Maxi, claro, no puedo jugar la Sash, claro que sí, ni este virus, miren, está prohibido, y en cuanto al extra deck no pasa nada, la verdad es que es para estas cosas, así que se sustituye por cualquier fregadera y listo, muy bien, muy bien, me gusta, y pues bueno, ¿ustedes qué van a jugar en este evento? y, pues, arfarme esas gemitas, ¿no? Este fui yo, Haru, para Kaiba Kornos Rechazó, nos estaremos viendo pronto en otro video, ¿y dónde? ¿dónde dejo de grabar? ¡Ay, ya vi dónde! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!